Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más.